Yo vengo de ser diputado y mientras éramos diputados y hablábamos, por ejemplo, de cualquier cuestión que tuviese que ver con policía, fuerzas armadas, seguridad y lo demás, entre comillas, algo de represión contra algo, habían siempre tres votos en rojo en la pantalla. La pantalla podía estar verde, podíamos estar todos de acuerdo y los votos verdes, pero habían tres votos. Boris, Jackson y eventualmente se sumaban uno o dos más. ¿Por qué pensaste que pasaba eso? Porque claro, mirado desde la juventud, mirado desde la calle, la represión de algunos movimientos, lo que viene pasando en la dictadura hace que para algunos, dentro de su inexperiencia, cualquier cosa que vista uniforme era represión y violación de los derechos humanos. O sea, partamos, estoy hablando desde la exageración, pero hay algo de eso. Y por esa razón nosotros empezamos a decir, por favor, despréndanse todos de su consigna y de su ideología. Y de ciertos prejuicios también. Por supuesto. Ahí, Iván, el tema te insisto, porque uno dice, ah, que necesitamos inyectar más recursos para el tema de la seguridad. Necesitamos fortalecer a Carabineros. ¿Y si no se lo gastan? O sea, necesitamos inteligencia que esté acorde al nivel de crímenes. O sea, lo que tú estés planteando, el crimen organizado, la palabra lo dice, se organiza, se pone de acuerdo, no es una cosa aislada. Tiene la plata, toma las decisiones de inmediato. Y además, porque siempre se vincula con el narco, y no necesariamente. El crimen organizado también funciona muy bien en las finanzas, hace permeable un montón de otras cosas. No solamente lo obvio que sería el tráfico de drogas, también lo hacen en un montón de instancias. Hay que entender que el crimen organizado es un sistema de empresas y que hacen negocios. Negocios que obtienen muchas más utilidades porque no tributan, no se declaran, sino que son negocios ilegales y por lo tanto es ganancia neta. Y si tienen que matar a alguien en el camino para poder estar en el mercado, lo hacen, que es lo que acaba de pasar hoy día después de un funeral. Son problemas entre bandas. Vendetas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y volvemos al inicio de la conversación. Cuando tú tienes un país que era el más seguro de Latinoamérica de acuerdo a estándares internacionales, ojo, el segundo era Ecuador, hace 10 años. Las instituciones que deben organizar el Estado y darle respuesta a los ciudadanos se preparan para el país que tienes, no para otros países que están en el vecindario. Nosotros nos espantábamos. Yo me acuerdo hace 40 años atrás, yo trabajaba en Centroamérica, 30 y tantos años atrás, y trabajaba con un colombiano, un economista. Y él me decía, yo me tuve que salir de Colombia porque antes de llegar a mi casa yo tenía que dar una vuelta a la manzana, mirar si no había nadie, daba la segunda vuelta, abría el portón, me bajaba corriendo y lo cerraba. Para mí era una cosa tan loca, tan lejana. Pero ¿y esto no se podía anticipar? Yo creo que sí. Cuando empezamos a hablar de la nueva irrupción en algunos países de organizaciones criminales, nadie nos creyó. ¿Por qué? Porque las estadísticas en Chile dicen otra cosa, decían otra cosa. Y por lo tanto, nadie empezó a preparar lo que debíamos preparar. Éramos como un oasis. Ojo, perdón que te interrumpa Iván, pero aquí hay un, también, más allá del análisis que está en lo correcto, tiene que ver con que hay un punto de inflexión y un antes y un después que tiene que ver con, y lamentablemente lo digo por un montón de migrantes que llegaron a nuestro país buscando un aporte a la sociedad, tener recursos, salir de la situación precaria en que estaban. Pero de ahí se colaron muchos de los que estamos hablando, gran parte de los crímenes y balaceras que se producen y esta cosa, el sicariato, no existía hace pocos años. Entonces tuvo también que ver con que, tú estás hablando de seguridad, la inseguridad en las fronteras que permitió que entrara cualquier fulano y que son expertos en armas, algunos vienen con preparación policial, otros para preparación militar y paramilitar o de grupos de guerrillas. Llegó otro tipo de personaje a Chile que no teníamos. Entonces yo creo que ahí el tema de la seguridad tal debe, hasta en ese tema, parte del control de frontera, Iván. Mira, la Claudia y tú han dicho un par de frases que si quisiéramos conversarla estamos un par de días en esto porque tiene tanta amplitud y tanta profundidad lo que ustedes han señalado que cada tema es un temazo. Mira, esto no obedece primero a ningún accidente en el camino, esto obedece a una premeditación. Hay un estudio que señala cómo se instalan las bandas que responden al crimen organizado o son contratadas. Ojo, el Tren de Aragua no es el hombre fuerte ni la cabeza de la macroorganización. Son soldados, son soldados combatientes. Ah, el jefe está instalado en la mansión en Miami. Y en Europa y conduce un sistema. Y quizás no es ni venezolano. No, 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 de holding empresariales. En donde hay una larga lista de negocios ilícitos que los manejan a través de estas organizaciones criminales. Parte desde el contrabando. ¿El contrabando de qué? Vamos a hablar del caso chileno. El contrabando de ropa. Todo lo que tú ves, o buena parte de lo que tú ves en las veredas de todas las ciudades de Chile, son falsificaciones, son contrabando de todo tipo de artículos domésticos, que son, desde el punto de vista, son inocuos desde el punto de vista de su uso. Una camiseta es una camiseta. Una zapatilla es una zapatilla. Será de menos calidad que la voz. Pero eso entró sin pagar impuestos, entró sin trazabilidad de la calidad de los productos. Recordemos lo que ha pasado con los juegos de niños que contienen plomo y cosas. Pero eso es porque la aduana no da abasto, porque en el fondo no están haciendo la pega o están pillando muy poco de lo que entra. Ahí entraste en otro mundo completo. Te explico. Tenemos mil kilómetros solamente con Bolivia y con Perú, en números gruesos. Tenemos 42 pasos no habilitados, por los cuales transitan los pasos ancestrales, para empezar. O sea, la gente del altiplano son familiares entre Perú, Bolivia y Chile. Y ellos transitan libremente, no tienen problema con eso. Pero el estudio que te comentaba, solamente en el caso del tren de Aragua, la ruta migratoria es seguida y penetrada por distintas organizaciones y vienen entre medio. Cuando tú tienes una frontera cerrada, como puede ser la frontera canadiense o la frontera norteamericana, tú tienes que entrar por los pasos autorizados, te fijas, y si te agarran al otro lado, te mandan de vuelta o te disparan. Ahora, así ocurre, te fijas, o te meten preso, han separado familias completas. Bueno, en Chile, primero hubo un ingreso de inmigrantes haitianos sin control y con patrocinio. Pero luego de la invitación del presidente Piñera, el desastre que estaba ocurriendo en Venezuela, cuando fue a Cúcuta y le dijo, usted aquí la pasan mal, esto es una dictadura, es atroz lo que está pasando en Venezuela, véngase para Chile, son bien recibidos, le abren la puerta a las familias que desesperadamente estaban viendo como ya no mantener su patrimonio, muchos perdieron su patrimonio. Era como llevar a sus hijos, ejercer su profesión, trabajar en un país seguro. Eso, que es dicho públicamente, es seguido por la organización criminal. Y en el camino vienen reclutando por extorsión o por convencimiento. Y ahí parte lo que ya los europeos tienen súper identificado. Mira, España tiene agentes de inteligencia en 70 países y están trabajando por el problema migratorio. Ya te explico por qué. Los vienen acompañando, esa es la primera fase, la fase de exploración. Vienen acompañando flujo migratorio, pagan los 3 mil dólares que le cobran a la gente por llegar a Chile. Si esto es como un turpo. Son mafias. Es como un turpo. Es tráfico de personas. Los dejan en la frontera, la gente pasa y al otro lado ya hay un minibús que los está esperando con patente chilena, los llevan a Arica, los llevan a Equique y los dejan ahí. Parte de esas mujeres ya fueron capturadas para comercio sexual. Parte de esas mujeres. Parte de esas niñas fueron capturadas para comercio sexual. Parte de los hombres fueron capturados para trata laboral. Una trata indigna que ahora mismo que empieza la temporada de cosecha lo va a ver trabajando en Chile. Le pagan un tercio. Pero estando el diagnóstico tan claro, ¿cuál es la solución en definitiva? Estamos sonados porque tenemos una frontera muy extensa, porque nos damos abasto. Y por otro lado quería preguntarle, porque hay una crisis de las instituciones en general. Y como presidente de la Comisión de Seguridad, ¿cuál es la parte de carga o de culpa que también tienen desde el Congreso? Porque, no sé, ayer, por ejemplo, nos reíamos un poco de este proyecto para celebrar el Día de la Longanice, qué sé yo. Entonces, a veces nos preguntamos si las realidades están puestas donde nosotros necesitamos que estén. En general, sí. Pero la respuesta al problema que tenemos no es ni por cerca la legislativa solamente. No, solamente no. Del Fast Track 1, de los 31 proyectos, ya son ley de la República 22. Tuvimos que modificar el Código Penal porque no estaba tipificado el sicariato. Estaba tipificado en una cosita de este tamaño. No estaba tipificada la forma de extorsión como ahora la conocemos. No estaba tipificada las nuevas formas de tortura. Conocimos otras formas de tortura. Suma y sigue. Suma y sigue. No obstante, nada reemplaza al deber del Ejecutivo, al deber del Gobierno que sea. Mira, hemos estado picoteando varias cosas. La permeabilidad de la frontera. Es menos porque tenemos un Estado de excepción para el control de la frontera que tiene un costo altísimo, que dicho sea de paso. Las Fuerzas Armadas están preocupadas porque el costo que tiene de movilizar personas en la frontera es un costo que están asumiendo con su presupuesto porque el Ministerio de Hacienda es lento para devolverles la plata. Ahí tuvieron que cerrar un par de pabellones quirúrgicos del Hospital Militar y bajar las atenciones pediátricas de su gente porque la plata tenían que usarla en este control de frontera. Ese ejemplo que te señalo indica que el Gobierno, y esta es la solución que preguntaba Pollo, el Gobierno tiene que entender que esta primera preocupación nacional tiene que ser la primera prioridad nacional. Mira, entendemos que un país como el nuestro, que tiene una economía que está prácticamente estancada, yo no me puedo alegrar por haber subido a Limasec en un poquito así, o no, 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 tenemos un PIB tendencial de los próximos 10 años que indica que la economía de Chile, si no se toman medidas ahora, va a estar estancada por los 10 años porque va a crecer menos del 1,5% Y por eso hay menos recursos para asignar a seguridad y por lo tanto el tema se queda perfecto. Bueno, por un lado existe eso, ya hay estudios, los tengo, que señalan que alrededor del 25% de los empresarios chilenos o extranjeros que pudieran invertir en Chile para crear actividad económica y crear empleo no están disponibles para invertir por temor a lo que está pasando por cuestiones de seguridad. Primera cosa, y eso es un temazo, entonces, cuando tú tienes una sensación de impunidad porque el persecutor hoy día no es capaz de perseguirlo todo. Mira, hasta hace poquito tiempo atrás, las regiones en Chile que tienen autonomía, los fiscales, archivaban el 60% o hasta el 70% de las causas, significa que... Es lo que yo le decía al principio, se archivan impunidad y por ende instalémonos acá porque es fácil y no pasa nada. Bueno, y tenemos, a ver, cuando tenemos una debilidad del persecutor, por mucho empeño que le hagan hoy día, y cuando el Ministerio Público pedía 600 fiscales, el gobierno dice, mire, le vamos a dar 200, pero en cuatro años, después que se apruebe la ley que va a ser un año más, o sea, en cinco años más vamos a tener 200 fiscales, y ellos te están diciendo, mire, el estándar internacional a nosotros hoy día nos indica que un fiscal no puede tener más de 1.200 causas, tienen 2.900, pollo. No, lo podemos comprometer para que nos visite también otro día porque se nos acaba el tiempo, y este tema da para mucho. Es verdad, Iván, yo te quiero agradecer. Estuvimos en el norte, cierro con acto. Y felices, felices, en la reunión de Arica dicen, nos van a llegar tres escáner, por fin. Nosotros recibimos tres y medio millones de contenedores entran y salen. Solamente revisamos el 2%. ¿Qué es lo que pasa con el 98%? Nadie tiene idea de lo que entra y sale. No, por eso. Y van a recibir escáner. Y me dicen, es que no tenemos los 45 funcionarios que se necesitan para los cuatro turnos a la semana para poder controlarlos. O sea, me quedó claro, Iván, lo que estás diciendo tú, lo que tú planteas y tu análisis tiene que ver con que el FIENDO es un tema de recursos, escasez de recursos, pero el crimen organizado sí tiene esos recursos, por lo tanto nos va ganando por paliza, porque sí tienen los mecanismos para fortalecerse, que no tiene el Estado Nacional, porque no tiene los recursos económicos para poder combatirlo de la mejor manera. Pero finalmente es un tema económico. Hay que explicarle a la ciudadanía y decirle, mire, en el nivel del problema que estamos, en la coyuntura que estamos, por favor, entiendan que todos estos caminos no se van a pavimentar de aquí a tres o cuatro años más. Cada camino vale 30 mil, 40 mil, 100 mil millones de pesos, porque esa plata la necesitamos para fortalecer aduanas, para fortalecer el SAJ, para fortalecer carabineros, para que los 60 mil carabineros estén en la calle. Si tenemos carabineros es suficiente, pero están haciendo la obra miniativa, están haciendo contratación de lesiones, están haciendo otras cosas. Y un 30% de licencia médica al interior de Carabineros. La cifra oficial dice 14.